¡Hola Scrayolis míos! ¿Cómo están? Yo soy Anny y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar una aplicación súper súper padre que te ayuda a que tus historias de Instagram sean mucho más guapas que todas las demás. Así que vamos a verla. Es esta de Unfold que está súper padre. La encuentran en cualquier iOS o Android y me encontró. Bueno aquí le damos en el signo de más y dice que creemos una historia. Podemos poner el nombre que queramos nosotros. Pues yo lo voy a poner Anny y le ponemos crear. Directamente se mete a lo que es buscar nuestra foto y nada más le damos en más. Y nosotros tenemos que buscar alguna plantilla que quedáramos. Están muchas, 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 muchas. Pero algunas son de paga como esta. Te cobra como 19 pesos. Pero pues hay más bonitas que son gratis. Como esta es gratis, sí señores. Es gratis. Y pues seleccionamos alguna foto bonita que tendríamos nuestra. Como por ejemplo estas dos. Y nada más le doy seleccionar. Y pues listo. Me las manda directamente. Y yo le pongo guardar así en historia. Y pues ya se guarda en mi carrete. Y directamente me voy a mi Instagram. Y selecciono la foto que acabo de hacer. Y la selecciono. Y pues ahí está. Se ve súper padre. Nada más aquí. Es cuestión de que nosotros tengamos imaginación bonita. Y le hagamos algunos arreglitos a nuestra, pues a nuestra historia. Y como por ejemplo así. Listo. Buscamos algún gif que nos guste. No sé. Algo bonito. O sea que nosotros le arreglemos bonito. No necesidad de nada más. Por ejemplo esa popisa. Algo, algo bonito. Así bonito, bonito, precioso, precioso. No sé. Que la arreglemos chido. Y pues esta sería una de nuestras historias. Ahora vamos a calarle con otra plantilla. Que se, que también están muy bonitas. Hay muchas muy bonitas. Ponemos en crear nueva. Ponemos el nombre. Sí, soy muy desordenada y le pongo. Lo siento. Y como si quieres escribir alguna historia o algo así en una foto. Solo pones esto. Y ya seleccionas tú la imagen que quieras. Y luego pones el texto. El fondo sería pues esa. Y ya escoges aquí como lo que tú quieras de poner de la imagen. El texto que quieras. Y shalala, shalala. Y quedaría algo así. Ahora para escoger otra plantilla ponemos en crear otra vez. Y seleccionamos alguna más bonita. Pues para mí todas me gustan. La verdad. Como por ejemplo esta. Que quieres andar de cursi. Que le quieres poner al novio algo bonito. Pues escoges la foto de tu novia o tu novio. Yo escogeré esta de mi novia. Y pues nada. Arriba le pongo algo bonito. Y así. Aquí anda ni la cursi. Claro que sí. Y pues nada. Nada más le pongo guardar historia. Y listo. Nos vamos a nuestro Instagram. La tomamos. Y miren qué bonita. RGB. Y ya aquí nada más escogemos pues pues lo que queramos. ¿Verdad? Como por ejemplo. Y miren hasta los colores me favorecen. Los colores LGTB. ¡Oh sí! Y listo. Así la vamos acomodando. Es cuestión de que nosotros queramos pues tener algo bonito. Nada más tenemos que buscarle aquí. Ya Instagram. Las historias de Instagram nos dan cualquier oportunidad de hacer algo muy chido. como por ejemplo los GIFs. Que la verdad están muy padres. Todos, todos los que los que busques. Y elegimos pues algún emoji o algún GIF. Algo así bonito. Cursi como nosotros. Como por... ¡Ay Dios santo! ¡Qué cursi se ve eso! Bueno. Algo así. ¡Ay! Lo siento. Me da penis. Y pues ya. Sería nuestra Insta Story bien guapis. Lo ven que se ve mucho mejor que nada más pusiéramos la foto y un letrerito y así. Esa sería otra. Y pues nada más lo descarto si no la quiero. Y nos volvemos otra vez a nuestra aplicación que les digo. Y hacemos otra historia. Y buscamos otra plantilla bonita que nos vaya a gustar. A ver. Vamos a ver si podemos tomar una de estas CS2. Porque pues ya ven que está como que censurada. ¡Oh! Creo que no. Todo está censurada. ¡Ah no! Miren esta no está censurada. Pues 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 podemos elegir alguna otra como esta. Nada más ponemos como que la imagen que quedamos. Como por ejemplo esto. Y si quieres hacer alguna propia propaganda de algunos de tus productos pues nada más pones tu nombre de tu producto o así y listo. Está súper chido. ¿Ya vieron? Y nada más le damos guardar como siempre y listo. Nos metemos a nuestro Instagram y a nuestra historia. Lo buscamos y aquí podemos poner si queremos un efecto y demás. Y ese le quedó bonito. Entonces dejamos ese. Buscamos algún GIF que nos guste. Y también queda muy chido. ¡Vamos internet! ¡Vamos! ¡Vamos internet! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡Oh por Dios! Espero que ustedes tengan mejor internet que yo. No sé. Algo así. Bueno bebés espero que les haya gustado mucho 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 este video porque lo hice con mucho amor y busqué especialmente todo esto para ustedes para que tengan sus historias de Instagram súper bonitas o de Whatsapp las pueden descargar para su Whats o para Facebook para lo que sea. Así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no se pierdan ninguno de mis videos mis niños los quiero mucho gracias por apoyarme y nos vemos en el siguiente ¡Mua!